Un llamado a la ciudadanía para evitar reportar falsos casos a la policía, hace el Cornel Luis León, comandante de la Policía del Cesar. Frente a las falsas llamadas ocurre algo similar a las falsas denuncias también. Nosotros tenemos que estar recibiendo a la Central de Comunicaciones, a las líneas 123 de emergencias, que se supone que es precisamente para atender todo ese tipo de calamidades, un promedio de 12.000 llamadas, de las cuales prácticamente entre 8.000 y 9.000 llamadas son falsas. Entonces el llamamiento a la comunidad es que nos hagamos un acto de responsabilidad social, porque esto genera un desgaste en las autoridades. Así como pasa con la policía, también pasa con otro tipo de instituciones como bomberos, como la defensa civil, otros organismos de socorro o que hacemos parte del sistema de gestión del riesgo. Y las eventualidades, calamidades y demás situaciones nos preocupa, porque en el afán de atender dichos casos o acontecimientos, pues tenemos que focalizar los esfuerzos y se genera todo un desgaste. Entonces digamos que el mensaje importante es que hagamos buen uso, porque nos pasa lo del pastorcito mentiroso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.